Bueno gente, acá estamos en un nuevo video Y como pueden ver el título, en este caso seguimos Otro trapping series, pero con Froseado Recuerden que el show de Fire, que lo vamos a estar jugando Todos los pelados, va a ser el domingo A las 3 pm EST Así que ahora sí, nos vemos en el próximo video Bueno gente, acá estamos en un nuevo video Y acá está el boludo de Froseado Que va a ser la próxima víctima Del, bueno, del trapping series Primero se va a meter él y después yo lo voy a intentar matar a él Pero no, yo creo que va a ser bastante más fácil Matarlo a él Hola Froseado Hola, no creo que sea fácil, pero voy a estar en cambio de móvil Ok, pasa Este es el inventario de Froseado Y lo que me había olvidado de hacer con Nico Era ponerle las máscaras, ok Y básicamente la máscara de Froseado lo que hace es Que su hueso va a durar 15 segundos en vez de 10 Y va y pasea los cooldowns de Factions Que bueno, eso no le sirve porque él está jugando solo Y mi máscara tiene un 10% de chance de esquivar la ninja star Es decir que cuando la use no le funcione Y todos los hits que le pego tienen 3% de sacarle los efectos del bar Es decir, la fuerza, la resistencia, etc Y también mis switchers que tienen radio de 8 bloques Van a pasar a tener un radio de 16 bloques Así que listo ¿Estás listo Froseado? Si Él también va a estar agregando su perspectiva Así que si pueden ver como él se mete a mi gas Y después como él me trapea Podría venir a su canal Dale Panflip Listo Acá me que me acomodo Igual no me voy a tener que acomodar nada No, pero es de toda altura, ¿no? Es 3 No estoy... No, es 2 Dale, cabrón Que rata ¿Lo hacemos 3? ¿Lo hacemos 3? ¿Lo hacemos 3? ¿Cómo? ¿O sea, detrás de la altura? Si Así es más fácil Así es más fácil Así es más fácil Ok, 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 ok Cambiaza, cambiaza Dale, me di, cabrón Listo Ahí está No, pará, siga ¿Por qué no te lo despides? No, pará, no, no No le pones lo que es Ah, sos malísimo Pará, bolu Nos jugaste 28 años Eh, no cambia de nada 2 de alto, digamos No lo puedo creer What? ¿Me ves que fue eso o no? No, no te voy a pegar con W Ahora sí, hijo de puta Dale, vení cabrón ¡Montate! ¿Qué pasa? ¿Y si vete? ¿Y si vete a ver cosas, bolu Ferraro? ¿Y si vete al flyerrano? Eh, eh, eh No, pero me mataste ¡No te mueras! 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 ¿Pero qué te diste, boludo? ¡No te poteas! ¡No te mueras! ¡No te mueras, boludo! ¡Dale! Ah, me sacás mi... Ah, esto es horrible Encima me estaba parado, eh Nah, 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 te empujé Ya, te vi un poquito de narco Tenía todo, tenía todo, tenía todo en el pie acá abajo encima ¿Te rompiste las patas o no? No, no, no Pero estaba todavía... ¡No tenés cartel! No importa, Gil No tengo ni item de Forza 2, como me arro... Me cagaste, chabón Amigo, tenés combo, tenés una banda de casa Sí, pero no es nada de eso, man No es nada, me estás re cagando ¿No es nada? No... ¡No, qué hijo de puta! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Quedete! ¡Quedete ya! ¡Quedete ya! ¡Quedete ya! ¡No, tenés barde encima! No, pero... ¿Pero por qué te metés con él? ¿Te está conmigo, chabón? ¡Listo! ¡Ah! ¡Casi muero! Amigo, adiós ¿Paniquí un toque? ¡Listo, lo toqueniste, por boludo! ¡Tamá listo! ¡Tamá listo! ¡Tamá listo! ¡Tamá listo! ¡Tamá listo! ¡Tamá listo! ¡Pateate! ¡Pateate! ¡Ja! ¡No, qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bueno que sos! ¡Uyate de ella! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! Pues la anilla me da efecto de hueso por unos segundos Me había olvidado de eso ¿Cómo efecto de hueso? ¡Pará! ¡Tamá listo! O sea, no podía abrir bloques Por unos segundos ¿Te quedaste todo? ¡Pate, subí! ¡Pate, subí! ¡Pate, subí! ¡Pate, subí! ¿Cuándo me queda de cuelda? ¡No, no! ¡Tengo rebaja! ¡Yo la tengo baja! ¡Ew! Llegás a subir invi de nuevo y te mato Tuve los reflejos No sé ni... No sé ni cómo volí Toqué la corta corriendo donde tengo la perla ¿Vos está? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Listo! ¡No! ¡A mí, pero sos buenísimo! ¡Sorribe! ¡Fue uno que es ceniza! ¡Jajajajajajajaja! Dale boludo, acá tenés el coso boludo Bajás cabón, bajás Me calienté para la mierda, te aviso Oh, que te calientes algo Me imagino... ¡Listo! Te rompí la cabeza ¿Ahí estás? ¿Qué hiciste? ¿Alguien hiciste? ¿Seguramente? ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Púntate! ¡Púntate! ¡Ay! Lo que me costas es eso Bueno listo, me he hecho las pelotas ¿Qué haces? ¿Qué haces esta lindoles, eh? Ahí está, agarramos more, tío ¿Cómo que agarramos more, what? ¿Cómo que what? Dale Dame un poquito, que acá en mi compa la dejamos ahí Que esté chillin Obvio, ¿por qué no estaría chillin? Listo, me cansé, voy para acá ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estás? ¿Querías? ¿El Festook, pelotudo? ¿No valía el Festook? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, usé la anilla No, asqueroso Usé la anilla en reversa Usé la anilla en reversa, boludo No, me arriesgaste Mi estrategia, man ¿Qué es esto? ¿Tu estrategia, boludo? Valísima tu estrategia Sí, boludo, era por acá, boludo Ok Vale Ah, me cagaste en mi estrategia, boludo Yo soy muy tramposo, boludo No vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale Buenísima tu estrategia, boludo Buenísima tu estrategia, boludo Buenísima tu estrategia, boludo Mira, va No, me dice que no tiene una perla Me recaeron What? Amiga, no puedo usar el Tiber Se huyó, se huyó, se huyó Se huyó, se huyó Se huyó esta peronga, boludo Pará, pará, que me matás Dale, tengo un forzador Piti, 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 piti ¿Cuántos corazones que haces? Usé la close call Nah, voy a llorar Nah, qué fácil, boludo Bueno, papá Ya gané el trapping A ver si ahora me podés tarpear más a mí Nah, yo ya me conecté Jajaja Mira la mierda de este server No tengo, no tengo live No tengo live Ah, bueno, no Comprate en los tores No, papá A ver si me ganás ahora ¿Se pica? Eh, no creo que se pique Ya está, dale ¿Qué es eso? No, ¿qué es? ¿Qué es eso? Pregunta Dale, dale ¿Qué pasa, cagón? Nah, mirá la perla que clavo el hijo de remy Puta este, boludo Jajaja ¿Qué es eso? Nos fuimos Hago tiempo ¿Te acordás del tangor? ¿Eh? ¿Te acordás del tangor? ¡Opa! Ah, sos un cagón Yo se fue, boludo Yo me meto Yo te cierro Jajajaja Dale, cagón Nah, nah, el miedo que maneja este tipo Nah, nah, quédense de un poroto al lado tuyo, boludo El que baja es puto, 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 el que baja es puto No, pero Nah, boludo Ah, no, no, va de nuevo Amigo, ha sido un poco más interesante el video Ah, a mí, eh, te juro, me estaba, me estaba por dar la galletita, boludo y me sacaste dos mil lol de coso Ah, es que no tengo la máscara correcta Si, eso es la máscara No, esta, esta es la, la, la Raider Ah, ok, ¿culpa de la máscara? Si, la concha de la nada Estaba pasando staff series, boludo, de la nada Dale, boludo, mi coso, mi inventario Joder puta, staff series de la nada, boludo, no Dale, como, como si no pasó nada, ok Si, chupapija Ok Dale, estamos Estamos Se pico Ah, sos un cagón de mierda Perlego, perlego, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este mamahuevo? Nah, sos un cagón ¿Qué? ¿Estoy asegurando? Nah, full poti acá abajo ¿Sabes qué? No voy a vivir acá abajo, amigo ¿Qué? Sí, obvio que había full poti acá abajo Va a durar una hora el vídeo Dale Subí, cabrón Pero, ¿por qué me sacan los efeitos? Tengo que bajar de nuevo, amigo Tengo que bajar de nuevo Amigo, pero es un pescado eso, amigo, amigo No hace nada Dale, matalo No vi que lo hayas matado Amigo, es que te está tirando unos rayos láser, boludo Si, pero no sé si es tan amigo eso Amigo, amigo, mira eso No, mira vos, qué leche No te lo pude querer Dale No, perdí mal No, excelente Mejor de amiga No, no tengo los bloques No, no tengo los bloques No, no tengo los bloques Tepiate ¿Qué? ¿Te tepidaste? Sí, sí, yo tepid Vos a Time War, seguro No, amigo, re puto eso Pero no sé si voy a pelear contra dos, amigo, ¿eh? ¿Estás equivocado? No se tira, mi bicho Es un inteligente Es re cagón, ¿no? Es un cagón de mierda Dale, boludo, dejá de poner cosas raras Quiero jugar como antes, boludo Dale, 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 jugámoso, jugámoso Voy a comer noche y después me saco el culo No, pero puso un guarda y me afecta a mí, pelotudo Qué bot de mierda Che, flaco, dale ¿Jugámos en serio o estamos volviendo? Pero, boludo, ¿me estás sacando mucha vida? ¿Qué querés? ¿Que me drope de nuevo? ¿Estás volviendo a mí? No, caí la perla ¿Sí, la perla, flaco? Sí, ¿no viste que tiré? ¿Qué hacía? ¡Pero, qué hacía Fulimbis! ¡Qué hacía Fulimbis! Me quedé a hacer la mía No mueras, no mueras, no mueras ¿Pero cómo voy a morir, boludo? No te las pides No te potes, boludo Cagón que es, boludo Bueno, listo, ahora sí, me cancelé La basta de coger Ah, quería hacer PvP el muchacho Tiene ganas de PvPar el rey ¿Por qué te diste eso? No, ni nada, boludo ¿Te diste bien? Ah, peleaste al recibo, de una No, no peleaste al recibo, de una parte la estrategia ¿Fue una panic o no fue una panic? No, no creo que haya sido una panic Bueno, parle ¿Qué estás, man? No puedo creer No puedo creer Sos un tramposo, man No se puede jugar con vos No, dime jugar, boludo No se puede jugar con vos, no vale igual ¿No vale? Vale Ya no me gusta este juego Ah, va, se refilea todo ¿Qué cagón que es, boludo? Igual va, te está refileando No se puede con este tipo, boludo Pero vos soy cagón ¿Qué tipo cagón? Si yo no sería cagón, vos estarías jugando bien Te equivocaste, rey, me parece ¿Soy? ¿No lo sé? Bastante te equivocaste ¿Dónde estás, man? No Ese no... Ah, qué perra de mierda Tiene como un de otra porra Pincha de mi madre Te bugueo, mirá, eh No me bugueo, me iba la mierda Y me convenía a mí, me parece ¡Noooo! Noooo Nah, dice encima ¿Listo? ¿Ya estás? Sí, sí ¿Onde te vas? Nada, hola Bueno ¡Noooo! Nah, está horrible Nah, nah, no, invítame a pasarla adentro Nah, no, no, no Listo, listo Soy buena persona yo, boludo, pero pará vos sos realecido y te estoy dando buena mano Somos míos, somos míos, somos míos, somos míos Te estoy saludando, te estoy saludando, boludo ¿Qué andas Frasen? ¿Todo bien todo el tiempo? Hace mucho nos jugamos con Minecraft juntos, amigo Pasta, pasa, pasa, ¿qué andas? ¿Todo tranquilo? De chilo, boludo La puta que te... No, a ver, pará, boludo, yo te saludo bien Yo te trato bien, boludo, y vos te calentás para la mierda Nah, porque me hiciste recalentar, boludo, por eso Nah, bueno, ¿a quién te comiste? ¿A quién te comiste, boludo? ¿No te gusta la Resis 3, no? ¿No te gusta la Resis 3, no? Nah, se puso un bar de encima Nah, cualquiera Moriste, esqueleto de mierda Ah, Dios Dale, 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 dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bancátela! ¡Bancátela como los hombres! Obvio, obvio, ¿por qué te boteás? ¿Por qué te boteás, amigo? Se me está re radiando esto, no sé qué Internet de mierda, ¿no? No, 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 que paranga esta No, 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 me puse a bomba sin querer ¡Fa sin querer! 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 ¡Naaaa, naaaa! Esto ya me lo vi como ganado, amigo ¡Naaa, no, no, no! ¡Naaaa! ¡Que pete, boludo! ¡Que pete! ¡Que pete que pete! No me funcionó la close call porque yo habías calculado los hits que me habías pegado mientras vos te poné Big Bad Mode ¡Claro, claro! ¡Naaaa, no! ¡Torrible! ¡Amigo, te estoy rompiendo la cabeza! ¡Torrible, terrible! ¡Torrible, boludo! ¡2-0! 2-0 2-0 Ya no se va nadie Nos vemos, nos vemos muchachos Hasta la próxima